Estamos en contacto con la enfermera Jennifer Estargo para dialogar sobre este tema. Jennifer, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giacero te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los televidentes. Y bueno, acá estoy feliz, orgullosa de ser parte del municipio de la ciudad de Villa María. Este año más que feliz por lo que es el señor Eduardo Castelo, el trabajo que ha realizado de unir las secretarías para trabajar con la inclusión. Y acá secretaría incorporar a cada persona trans, capacitarlas. Y la verdad que me pone muy feliz, ya hace ocho años que pertenezco a lo que es la Municipalidad de Villa María, la Secretaría de Salud. Fui parte del vacunatorio, del consultorio inclusivo, de diferentes CAPS. Y la verdad que este año noto una diferencia muy grande. Lo que es la asistencia pública realmente tengo que agradecer infinitamente el trabajo que está realizando la licenciada psicóloga Victoria Beco con el subsecretario de Salud, Julián López, que realmente se han puesto la camiseta para trabajar con todos los profesionales, realmente para trabajar con un trabajo interdisciplinario para el consultorio inclusivo y para que haya una atención más con un trato digno, que era lo que hacía falta. Y realmente el señor Eduardo Castelo, al incluir a las personas trans en cada secretaría, podemos trabajar con la parte de inclusión, con la señora Adela Yardelli, la señora Daicharra, que brindan una ayuda todos los meses a las personas trans. Hoy estamos viviendo una situación bastante notable, lo que es la parte del estudio, se están empezando a formar las personas. Hoy Villa María sabemos que siempre tuvo una parte de inclusión. Yo lo viví en el año 2019 en el Festival de Peña, donde me di cuenta que Villa María realmente es una ciudad que te brinda lo que es el respeto y lo que es la parte de incorporación a la sociedad. Sinifer, te quiero consultar en relación con la ordenanza que establece el grupo laboral para personas trans, ya sabemos que funciona desde hace algunos años. ¿Tenés conocimiento del porcentaje que debe tener el municipio de personal trans? ¿Y si ese cupo se está cumpliendo en la Municipalidad de Villa María? Bueno, lo que es, nosotros las personas trans, en el año 2012, se promulgó la Ley de Identidad de Género, donde, bueno, desde ahí, eso fue a través de mucha militancia, mucho trabajo, se empezaron a cumplir leyes, artículos que estaban dentro de la Ley de Identidad de Género 26.743, luego empezamos a trabajar lo que fue la Ley Integral Transya. Gracias a la Ley Integral Transya, cinco personas, hace más o menos cinco años que trabajábamos en el municipio, pasamos a contrato, porque realmente es una seguridad para nosotros trabajar con contrato o planta permanente, porque muchas veces fuimos, nos formamos, tuvimos un estudio, yo soy enfermera, cuidadora domiciliaria, docente en cuidados domiciliarios, asistente y acompañante en personas de violencia de género, me gusta formarme mucho, me gusta capacitarme, trabajar con diferentes tipos de personas, personas de edades, de sexo, de género, trabajar con los colegios, dar charlas, realmente creo que lo único que nos falta es que se cumpla el cupo laboral trans ya, que es lo que brindó el presidente, lo que dijo, que es el 1% de los lugares nacionales. Eso nos está faltando en Villa María, que los lugares nacionales, ANSES, PAMI, el Banco Nación y otros lugares más que pertenecen a la nación, tomen a la persona trans, aunque no tengan la capacitación necesaria para cumplir con los requisitos que piden tribunales, también parte nacional, la Defensoría del Pueblo, parte nacional. La verdad que necesitamos que haya una persona trans en cada lugar, porque creo que demuestra que somos parte de la sociedad y que podemos ser realmente lo que la sociedad necesita, brindar una inclusión y una visibilidad de realmente una vida digna, que es la que merecemos tener. Serifer, te queremos agradecer este contacto con Canal 20 Noticias. Bueno, yo quiero agradecer realmente esta vez a mi familia, que me acompaña en cada momento. Quiero agradecer muy infinitamente el trabajo que está realizando el doctor Guillermo Gauna en la parte de lo que es psiquiatría, de la asistencia pública que se incorporó, con mucha responsabilidad, mucho respeto para trabajar con la parte de lo que es psicología, psiquiatría, y también agradecerle muchísimo a una hermana que es el vino de corazón, Agustina, que es una compañera que hoy en día está trabajando conmigo lo que es la parte de poder incorporar Córdoba en general con los que son los consultores inclusivos. Nosotros fuimos el séptimo consultor inclusivo, el único de Córdoba, y realmente queremos que se vayan formando otros lugares para poder tener la forma de que todas las personas trans o L, K, B, T y Q y más que quieran realizar la transición, lo puedan realizar con realmente los tratamientos que deben tener. Nosotros acá tenemos a la doctora Simena Lázara, infectóloga, que trabaja realmente muy bien con el equipo de consultor inclusivo, y bueno, la verdad que venimos muy bien avanzando, gracias nuevamente al señor Eduardo Castelo, al doctor César Rivera, con su equipo, con su secretaria, las secretarias de lo que es la parte de la municipalidad, de la parte de la asistencia pública, mis compañeras, mis compañeros, el respeto realmente que tienen, es un cambio total. La verdad que fueron unos años, estos últimos años el cambio fue total de lo que fue el trato de himno que necesitábamos tener. Bien. Agradecemos Jennifer, que andes muy bien. Hasta luego y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Nosotros avanzamos, estamos listos.